Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando obras que se corresponden con el curso de AP Spanish Literature and Culture en la unidad número 3, siglo XVII, que se corresponde con el barroco y todavía también con el siglo de oro en España. En esta ocasión estaremos analizando el Salmo 17 del señor Francisco de Quevedo. En este mismo canal pueden encontrar también la introducción a esta unidad, así como análisis de las otras obras, la unidad número 1, época medieval, la unidad número 2, siglo XVI, así como esta misma unidad número 3 y el resto de unidades que seguiremos subiendo en los próximos días, ¿verdad? Así como otros temas de interés de literatura más adelante. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a este canal, darle like para que se pueda seguir compartiendo con otros usuarios, ¿verdad?, en esta plataforma de YouTube. Bien, comencemos. Primero recordemos, así como lo hicimos cuando analizamos el soneto del señor Góngora, ¿qué es un soneto? Un soneto es una composición poética, un poema, que está compuesto por 14 versos de arte mayor en decasílabos, en su forma clásica. ¿Y esto qué significa? Bien, igual como hicimos también con el análisis del soneto de Góngora, usamos este ejemplo de un soneto que me manda a ser violante por Lope de Vega Carpio, que es un soneto metatextual. Es decir, es un soneto que habla de cómo hacer un soneto, un soneto que es autoconsciente, se mira a sí mismo y nos cuenta cómo es un soneto. Por ejemplo, nos dice Lope de Vega en el texto que posee 14 versos, y ahí están precisamente, podemos ver cuántos versos hay, 14. Tenemos de que tienen típicamente una rima consonante, esto significa de que la terminación de la última sílaba, donde comienza, digamos, la fuerza de voz, el acento tónico, se corresponden entre sí, ¿no? Como ante, ante, eto, eto, consonante con espante, eto, eto, ando, ando, y así. Esto se corresponde también con un tipo de rima, que sería A, B, B, A, en el caso de los cuartetos, y C, D, C, en el caso de los tercetos. Bueno, que sea en decasílabo, lo convierte precisamente en arte mayor, y tiene voces sílabas, ¿no? Que es lo que significa en decasílabo. Y también podemos ver ahí, ¿verdad?, la contabilización, digamos, métrica de la cantidad de sílabas que tiene, son siempre 11 en cada uno de los versos, y también tiene dos cuartetos y dos tercetos. Típicamente, el primer cuarteto introduce el tema, el segundo lo desarrolla, mientras que el tercero profundiza y el cuarto hace la conclusión. Bien, cuando nos encontramos con esta estructura de dos cuartetos, dos tercetos, y todos estos elementos métricos, que sean decasílabo, el tipo de rima A, B, B, A, C, D, C, así como los 14 versos, pues obviamente nos encontramos ante un soneto. Bien, ¿qué es un salmo? Porque a pesar que sabemos, ya lo vamos a revisar después, de que esto que estamos viendo con el señor de Quevedo es un soneto, se llama salmo, salmo 17 para ser exacto, es decir, tiene varias obras que tienen esta denominación. ¿Qué cosa es un salmo? Bueno, un salmo viene del griego, significa tomar un instrumento y cantar, en principio, ¿no? Ahora, para los hebreos, es un poema religioso que tiene como finalidad venerar, alabar a Dios. Típicamente se convirtieron en cantos, y por eso tomar el nombre, ¿verdad?, del griego, y se convirtieron en parte de la liturgia en las iglesias. Todavía se pueden encontrar, ¿verdad?, en el ritual católico, en la misa, los salmos cantados o los salmos leídos. ¿Eso significa entonces que el salmo 17 de Francisco de Quevedo es una alabanza a Dios? Mantengamos esa pregunta en la mente. Ok, vamos a analizar entonces el salmo ahora. Comencemos contando un poquito sobre Francisco de Quevedo, ¿verdad? Este señor fue un noble político y uno de los escritores más importantes del barroco finales del siglo de oro en España, en el siglo XVII. Se hizo famoso, en principio porque tuvo un rifirrafe, digamos, con el señor Ruiz de Góngora, esto lo vamos a mencionar al final, en el bonus track, y se convirtió en el exponente principal del conceptismo. Si ustedes recordarán, miramos con Góngora, y si no puede buscar el video también, Góngora se convirtió en el exponente del culteranismo. Y es que en el barroco hubo dos tendencias líricas, digamos, más importantes, la conceptista y la culteranista. Los conceptistas se caracterizaban por profundizar en las ideas, en los conceptos, y lo que querían en cuanto a la escritura era el muy justo, es decir, la menor cantidad de palabras posibles, no querían desarrollar un montón de elementos y tampoco sobrecargar el texto con figura retórica. Le interesaba más el concepto profundo. La idea principal, en otras palabras, el conceptista tenía más interés en el fondo, mientras que los culteranistas sí tenían más, digamos, motivación para desarrollar figura retórica, recurso literario, profundizar en su palabra y en la belleza estética, digamos, lírica, y por ende tenía más énfasis en la forma que en el fondo. Y aquí claramente son distintas vertientes, ¿verdad? Recordemos que en el barroco es una época de sobrecarga, de saturación de figuras y recursos. De alguna forma, el culteranismo en ese sentido es más representativo del arte barroco, que se puede ver, por ejemplo, en la arquitectura saturada de detalles, mientras que los conceptistas iban más a una idea, insisto, del fondo, del concepto, de la idea, de la transmisión de un mensaje profundo, muchas veces con múltiples lecturas. El Salmo 17, efectivamente, que pertenece a Quevedo, publicado póstumamente, es decir, después de que él muere, y por eso hay dos versiones del soneto, que vamos a ver una de ellas, tiene una temática metafísica, es decir, hay una reflexión profunda sobre la vida, sobre el destino, sobre lo que pasa cuando uno ya llega a sus últimos años, y hay, como veremos, múltiples lecturas. Aquí, los teóricos dicen, los críticos dicen, que se puede encontrar ya el desencanto profundo, precisamente característico del barroco, el memento mori, y hay mucho pesimismo que está presente en este texto. Por eso, también es un texto muy depurado, de Francisco de Quevedo, altamente conceptista en este sentido, es decir, el muy justo, las palabras adecuadas, pero también múltiples lecturas. Algunos de los recursos o figuras que podemos identificar en el poema, es que tiene una rima consonante, que se corresponde con que es un soneto, también que es indecasílabo, que también se corresponde con el que es un soneto, hay metáfora, personificación, símbolo, e hiperbatón. Bien, veamos entonces ahora el poema, y analicémoslo. Salmo 17, publicado según algunos, o escrito, mejor dicho, perdón, porque fue publicado póstumamente, en 1613, otros creen que fue más tardío que se escribió, dice lo siguiente. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de larga edad y de vejez cansados, dando obediencia al tiempo en muerte fría. Salíme al campo, y vi que el sol vedía, los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, porque en su sombra dio licencia al día. Entré en mi casa, y vi que de cansada, se entregaba los años por despojos, ahí en mi espada de la misma suerte, mi vestidura de servir gastada, y no hay cosa en qué poner los ojos, donde no hubiese imagen de mi muerte. Bueno, vamos a ver un poco el sentido, en un primer momento, de esta lectura. Miré los muros de la patria mía. Ya vamos a ver después que esto puede tener muchas connotaciones, pero si lo miramos ahorita de una manera muy literal, estamos entendiendo que la voz poética, el poeta, está en un espacio abierto, posiblemente en las afueras, o saliendo de la ciudad, y por ende mira los muros, de su patria, su país, su ciudad, su origen, su identidad. Si un tiempo fuertes, ya desmoronados. Aquí no habla de una contradicción, pero también del paso del tiempo. Estos muros fueron fuertes, es decir, eran grandes, estaban bien construidos, estaban bien fortificados, fueron jóvenes alguna vez, pero ahora están desmoronados, es decir, caídos, han perdido su fuerza, han perdido su calidad, de larga edad y de veces cansadas. Aquí nos dice claramente el por qué. No han sido desmoronados por el efecto de alguna explosión, o una guerra, sino del tiempo. O sea, el tiempo que todo lo desgasta, el tiempo que todo lo termina. En algún tiempo fue fuerte el muro, ahora, por la edad, por el tiempo que ha pasado, ya no. Y además agrega la palabra cansados, es decir, han sido usados por mucho tiempo, ya no tienen la fortaleza de antes. Dando obediencia al tiempo en muerte fría. De nuevo nos habla de el memento muri, de la muerte del muro, la muerte de la ciudad, la muerte de todo lo que fue fuerte y joven alguna vez. Salíme al campo y vi que el sol bebía. De nuevo nos habla el poeta, ¿verdad?, que va saliendo de la ciudad y ahora está en campo abierto y habla del sol. Bien, ¿y qué hace el sol? Bebía. ¿Qué bebía? Los arroyos del hielo desatado. Nos habla entonces de que esto ya pasó el invierno, el agua estuvo congelada, los arroyos, los ríos, los lagos, y ahora el agua ya se puede mover, por eso está desatado, ¿no? El hielo ya empezó a perderse y entonces está el agua moviendo con mayor libertad y rapidez y el sol se está bebiendo esta agua, es decir, la está evaporando, se está reflejando en ella. De nuevo nos habla del paso del tiempo y en este caso de las estaciones. Y del monte quejoso, los ganados, porque en sus sombras dio licencia al día. Es decir, el ganado que ya está en el monte, se queja, porque pues la sombra está pasando, porque el sol ya está dándole a todo, no le está dando al agua, le está dando al ganado, le está dando al monte. Entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba los años por despojos. Ok, el poeta salió de la ciudad, miró los muros, se dirigió al campo y más allá del campo estaba su casa. Su casa que está cansada, o sea, también la casa está vieja, la casa también está allá en una situación, digamos, deplorable en comparación cuando estaba recién construida. Se entregaba los años por despojos. De nuevo, ya la casa ya no es lo que fue. Ahí es mi espada de la misma suerte. La espada dentro de la casa que entendemos que ya entró, también está oxidada, rota, gastada, por eso dice la misma suerte, la misma suerte de la casa, o sea, tiene la misma situación. Mi vestidura de servir, gastada, lo mismo, la ropa está gastada por su uso y no hay cosa en qué poner los ojos donde no viese imagen de mi muerte. Y aquí viene la parte más interesante porque básicamente contrasta, ¿no? El muro de la ciudad, la ciudad antigua ya usada, destruidos los muros casi, el cambio del movimiento de la naturaleza que sigue su curso más allá de la muerte de las cosas, el sol se bebe, el agua de los rollos, el ganado se queja, la casa que está gastada, destruida también por la vejez, por la antigüedad, la espada que puede simbolizar muchas cosas, ya vamos a ver eso, también está vieja y oxidada y su ropa hasta que llega a su cuerpo. Entonces nos ponemos a pensar, también hay como un movimiento de escala, desde algo más macro externo, los muros, para luego avanzar al mundo natural, para luego avanzar a la casa que ya es su espacio más privado, para luego llegar a la espada que ya es de él, su ropa que es la que lo cubre y finalmente su cuerpo, su ser, su esencia. Cuando dice no hay cosa en que poner los ojos significa todo lo que mira le recuerda que él va a morir. El memento morista en todos lados, porque la antigüedad de las cosas, el uso y la vejez está representado en todos los elementos que le rodean, o él, el poeta, es incapaz de verlo de otra forma. Su propia proyección de su muerte está reflejada en las cosas que mira y le devuelven la idea de que él también está usado, que él también se está desmoronando, que él también ya está cansado. Bien, esta es una primera lectura. Veamos ahora de nuevo confirmación, ¿verdad? Esto es un soneto, pues sí, tiene dos cuartetos, dos tercetos, tiene catorce versos, es en decasílabo, y tiene una rima consonante en formato A, B, D, A y C, D, C. Esto es bastante obvio. Ahora, veamos un poco los recursos literarios y vayamos entendiendo un poco más también en el sentido profundo que tiene el Salmo 17 de Francisco de Quevedo. Bueno, hay metáforas, ya vamos a ver después qué puede significar esto de mire los muros de la patria mía, que también puede ser considerado como un símbolo, ojo, pero el muro, ¿qué simboliza el muro? ¿Simboliza España? ¿Simboliza el propio cuerpo? ¿Qué simboliza? Vamos a dejarlo ahí un poco, ¿no? Antítesis también, porque por un lado los muros son fuertes, pero ahora están desmoronados, el antes y el después están representados de una manera antitética en esta primera estrofa del soneto. Tenemos hiperbatón a lo largo de todo el soneto, que además era muy típico del barroco. Uno de los elementos comunes entre conceptistas y culturanistas es el uso del hiperbatón. Si un tiempo fuerte ya desmoronado del arque de la edad y vejez cansados, dando obediencia al tiempo en muerte fría, toda esta sintaxis está volteada, por así decirlo, ¿no? O sea, los muros de la patria mía están desmoronados por el tiempo, o por la larga edad y por su vejez están desmoronados, obedecen al tiempo en muerte fría, la muerte fría obedece al tiempo. Bueno, ahí está un poco el uso del hiperbatón a lo largo de todo el soneto. También encontramos personificación cuando dice que el sol veía los arroyos del hielo, tenemos el símbolo de la espada que ya vamos a ver que puede significar algo más íntimo o personal, probablemente según algunos críticos. Y, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? El hiperbatón a lo largo de todo el poema. Bien, el memento mori efectivamente es crucial. Todo el soneto nos lleva a eso. Desde el primer soneto, desde el primer cuarteto hasta los últimos tercetos está hablando constantemente de la muerte. Nos lleva hacia allá. Ok, ahora Gonzo nos pregunta, ok, es un soneto, pero ¿por qué se llama salmo? Sigue la pregunta que teníamos, ¿verdad? En un principio. Y, bueno, la tradición judío-cristiana ya la mencionamos anteriormente con el tema de los hebreos, del salmo como parte de la liturgia, pero en la tradición judío-cristiana dice que David, el rey David es el que escribió y cantó los salmos en su arpa y que después el pueblo de Israel los acabó ocupando en sus cultos con tres motivos principales. Esto es importante, alabar, agradecer o arrepentirse. Ahora, Quevedo amaba la intertextualidad, amaba reflejar en sus textos referencias a otros textos y en este caso a la Biblia. Aquí él imita el tono de los salmos con el arrepentimiento y desánimo con el que se considera que típicamente como nos dice Gonzo esto fue creado por el rey David, típicamente había arrepentimiento o desánimo de alguna manera, además de la alabanza. Ajá. Pero el poeta español era católico y tenía simpatía por la tradición judío-cristiana, la verdad es que no. Él era neoestoico y más bien él evitaba, muy bien nos lo dice aquí Gonzo, asumir esa condición de arrepentimiento y muerte moral. Esa especie de reflexión originada directamente con la idea de Dios. En realidad sus textos tienen más un tono de rebeldía o reproche con respecto a la tradición judío-cristiana. Los estoicos consideran o consideraban perdón que la felicidad no consistía en desear cosas sino en ser libre. Es decir, la expresión era la riqueza no consiste en tener muchas posesiones sino poco deseo. Por ende para él era no me voy a arrepentir, yo voy a hacer mi propio guía espiritual y para mí la espiritualidad consiste en desear lo menos posible lo material y las cosas que existen fuera de mí. Entonces hay mucho énfasis en el yo. Jauralde dice en un ensayo gracias a Gonzo que en los muros de la patria mía el muro patria y espada se pueden vincular con la crisis económica social y política que estaba viviendo el imperio español ya bajo el dominio de la Austria para la época de Quevedo hablamos de un conflicto bélico que existía entre las casas reales de Europa. Entonces los muros podrían ser el declive del imperio español podría ser los muros desmoronados el tiempo edad cansada que luego se vincula con su misma vejez y con su mismo tiempo que ya termina es una posibilidad. Luego Candelas Colodrón lo vincula con el casa y cuerpo que la fuente está en secreto humeum de Petrarca poeta latino recordemos que todavía las referencias clásicas latinas grecolatinas seguían vigentes en el siglo XVII como en el siglo XVI nacimiento ¿verdad? Entonces Quevedo hombre culto podría ser que también tuviera este soneto una referencia a Petrarca y por ende podemos entender muros espada casa como el cuerpo del poeta ¿no? su cuerpo la espada podría ser la impotencia el báculo aparece reflejado en la otra versión del soneto pero siguen siendo figuras fálicas podría ser esto así el muro su propio cuerpo en fin la casa en sí misma el cuerpo del poeta que envejece y hasta por morir en fin hay muchas posibilidades entonces miramos cómo hay riqueza en el texto desde el nombre la riqueza conceptual salmo por toda esta manera de imitar la intertextualidad con la tradición judio-cristiana de arrepentimiento de pesimismo pero luego también los muros que pueden ser elementos de la política a la sociedad española del entonces del imperio pero también puede ser el cuerpo puede ser el propio poeta y puede ser todo esto a la vez también porque una cosa no niega la otra efectivamente referencias clásicas entonces eso nos lleva a preguntarnos por el contexto histórico del salmo sabemos que es un soneto una forma poética que nace en Italia y luego se adapta en España aunque esto también era propio del siglo XVI pero eso la vigencia del soneto en el siglo XVII era también importante así que es parte del siglo XVII también sabemos que es barroco sobre todo por el tema del conceptismo propio del conceptismo barroco toda la tendencia de esta literaria donde Kevedo era el principal exponente múltiples conceptos o lecturas dentro de una profundidad importante con poca palabra con poco recurso literario más importante el fondo que la forma aborda el paso inevitable del tiempo Memento Mori ya miramos que es un poema que lo tiene cruzado por todos los cuartetos y tercetos aparece de alguna manera y también se puede interpretar como una alegoría del declive del imperio español del siglo XVII el pesimismo propio del barroco que encontramos como características propias de literatura del siglo de oro barroco en España bueno las fibras retóricas menos que en el de Góngora porque es conceptista pero hay hay fibras retóricas también claro que sí las referencias grego-latinas es principalmente el Memento Mori y el Tempus Fuji y ya dijimos que es conceptista efectivamente pertenece a esa corriente que tiene más importancia el fondo que la forma bien ¿qué tema IP podemos analizar? sociedades en contacto si entendemos que los muros de la patria mía son efectivamente una suerte de metáfora del imperio español que está en declive el tiempo y el espacio claramente está el Memento Mori ¿verdad? pero también el espacio con el tema del sol que bebe de los arroyos que ya perdieron el hielo del invierno y también tenemos trayectoria de transformación precisamente en esa parte del soneto ¿no? cómo está cambiando todo pero también cómo cambia cómo cambia el muro cómo cambia la casa cómo cambia la espada cómo cambian las vestiduras por el paso del tiempo que todo lo va a dañar que todo lo va a envejecer y la dualidad del ser con la introspección el poeta está pensando cuando dice que no hay lugar que no vea que no le traiga una imagen de su propia muerte futura ¿no? la mortalidad bien ahora vamos al bonus track vamos a comparar un poco a Góngora y Quevedo y luego vamos a hacer un comentario sobre cómo se llevaban este par de caballeros en el barroco ok primero y a simple vista podemos notarlo la diferencia de uso de figuras retóricas o recursos en el poema de Góngora versus la que encontramos en el poema de Quevedo el soneto de Góngora está plagado por así decirlo saturado de figuras y recursos literarios aunque ambos son sonetos y tienen la misma cantidad de palabras prácticamente pero aquí en el caso de Góngora abunda la retórica abunda en los recursos literarios y en realidad las lecturas no son múltiples es una sola él está haciendo este poema dedicado a esta mujer de belleza ideal que es una herencia del siglo XVI alta, blanca, rubia que además dialoga directamente con el poema de Garcilaso de la Vega que miramos en la unidad número 2 siglo XVI Renacimiento que aborda la misma idea prácticamente le dicen a la mujer que es bella describen su característica física vinculándolas con elementos naturales y finalmente le dicen que tiene que aprovechar su juventud carpe din nada más que luego viene Góngora y agrega el memento mori te vas a convertir en tierra humo polvo sombra o nada mientras que el salmo de Quevedo tiene menos recursos literarios en comparación pero el concepto la idea los mensajes que están detrás la posible interpretación del poema de Quevedo es mucho más profunda es múltiple puede ser entendido como una alegoría como un símbolo una metáfora vinculada con el declive del imperio español en el siglo XVII como también puede ser el cuerpo del poeta su propia vejez su propia muerte o todo esto a la vez bien Góngora y Quevedo se llevaban muy mal Quevedo era 20 años más joven que Góngora y lo criticaba decía que traducía muy mal las obras griegas y en un momento dado hizo un poema criticándolo y burlándose de él Góngora por su lado se burlaba de la cojera de Quevedo y este a su vez o sea Quevedo le decía a Góngora que era un mal sacerdote que era judío era antisemita Quevedo lo siento y también de ser un jugador emperernido esta rivalidad comienza precisamente con un poema de Quevedo contra Luis de Góngora hay que entender que en esa época había mucho mecenazgo y los escritores los literatos pues muchas veces luchaban competían entre sí para poder obtener el favor de la corona o de alguna figura de autoridad importante es posible que Quevedo siendo más joven pues de alguna manera le tiraba como decimos acá al mayor que tenía influencias políticas que estaba bien situado para lograr él también algún tipo de fama y algún favor político lamentable pero aquí tenemos una frase dicha porque Góngora contra Quevedo Ana creonte español no hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya en vuestros pies son de elegía que vuestras suavidades son de arrope mientras que por su lado Quevedo tiene estos famosos poemas que hablan de la nariz lamentablemente de verdad de Góngora era una nariz superlativa era un nariz ayón y escriba era un pez espada muy barbudo podría haber incluso alguna influencia de estos poemas de Quevedo con respecto al texto al guión de teatro de Cyrano de Bergerac de Rostán tal vez Rostán le dio a Quevedo posiblemente alguna influencia con el tema de la nariz en este diálogo que tiene Cyrano magnífico cuando él mismo se burla de su nariz estando en el teatro pero eso es una suposición pues bien así se llevaban estas buenas gentes en la época del siglo XVII bien muchas gracias por su atención esto ha sido el análisis de verdad del Salmo XVII de los muros de la patria mía unidad número 3 barroco siglo de oro en España en el curso de APSpan Literatura and Culture les invitamos siempre a suscribirse al canal darle like a este video seguirnos en redes sociales y también pueden seguirnos en el podcast de Cultura Literaria que está tanto en Spotify como en Apple si usted escanea aquí el código QR lo va a llevar a cualquiera de estas dos plataformas de nuevo muchísimas gracias por su atención